Sí, sí, al final, las finalísimas las tenemos nosotros, tenemos que ganar nosotros. Si nosotros no ganamos, que somos los que estamos por detrás, por mucho que pierdan los de arriba, no vamos a alcanzarlo, ¿no? Bueno, está claro que en esta segunda división cualquier equipo te puede ganar. El Lorca el otro día, el Numancia, descendido, el Sevilla Atlético. Nosotros hoy al Rayo, cuando llevaba 17 partidos sin perder aquí en casa, yo creo, venía de una racha demoledora. Bueno, cualquiera te puede plantar cara, ¿no? Y así está. Por eso no tenemos que regalajarnos nada, no hemos hecho nada, todavía estamos en el pozo. Y hacer lo bueno el partido en casa con el Almería. Si hoy han venido ocho autocares aquí a Vallecas, estoy seguro que el martes o el miércoles se acaban las entradas. Y eso nos da mucho a nosotros. No es fácil, ¿no? Y más en Vallecas. Te lo digo por experiencia propia. Vallecas está nula. Cualquier afición que venga a Vallecas está nula. Y la nuestra no ha dejado de cantar, de creérselo, de estar. Y bueno, mira, yo he salido ahora mismo a pedir perdón a la afición de Vallecas porque yo quería ganar aquí, pero quiero mucho a esta gente. Esta gente me ha dado todo. Y hoy tocaba ganar, hoy tocaba ganar. Pero estoy súper, súper contento por llevarnos los tres puntos para Córdoba. Y gracias a esta simbiosis de aficiones como la del Rayo, como la del Córdoba, es por los que estamos aquí detrás, ¿no? Trabajamos porque cuando él sale al campo siempre hay alguien que te espera. Y yo sé que el Rayo va a estar en primera edición pronto porque no hay quien le pare. No hay quien le pare y esto lo he vivido yo hace siete años. Y Michel lo vio conmigo y no le va a parar nadie. El Rayo va a ser equipo de primera edición. Sí, pero bueno, el otro día yo creo que contra el Huesca no estuvimos mal. No merecimos ese resultado, lo dijo su entrenador. Cuando ves a tu equipo que sabe competir contra los grandes, tú te lo crees. La esperanza es tuya. Y yo sabía que hoy aquí mi equipo iba a hacer un muy buen partido. Porque la semana ha sido muy buena y han estado muy serios. Y quieren quedarse en segunda edición. Y esta victoria aquí tiene mucho más valor a quien ha ganado, ¿no? Al líder de la categoría que lleva cinco puntos al que le puede quitar ese puesto. Y que en este campo no es fácil ganar, ¿eh? Solamente han perdido dos veces. Y uno en el minuto 93. Entonces, mayor valor tiene la victoria nuestra por ganar aquí en el líder. Yo creo que eso lo que no nos puede hacer es complacencia para el partido de Almería. Tenemos que seguir en la misma línea de trabajo. Y ya que hemos salido del pozo de 11 y 13 puntos de diferencia, ahora que estamos a un puntito hay que luchar hasta el final.